Yo le pregunté el camino, pero no me contestó Era que estaba afligido, así como estaba yo Yo le pregunté el camino, pero no me contestó Era que estaba afligido, así como estaba yo Le pregunté el caminito, por donde Gloria se fue Me contestó tristecito, mi novia no irá a volver Le pregunté el caminito, por donde Gloria se fue Me contestó tristecito, mi novia no irá a volver Me contestó tristecito, mi novia no irá a volver Que yo tengo una honda herida, que quizá puede matarme Y no hay una mano amiga, que se tienda a consolarme Que yo tengo una honda herida, que quizá puede matarme Y no hay una mano amiga, que se tienda a consolarme Le pregunté el caminito, por donde Gloria se fue Me contestó tristecito, mi novia no irá a volver Le pregunté el caminito, por donde Gloria se fue Me contestó tristecito, mi novia no irá a volver Le pregunté el caminito, por donde Gloria se fue Me contestó tristecito, mi novia no irá a volver Le pregunto el caminito, ¿por dónde el barrio se fue? Me contestó tristecito, mi novia no irá a volver Le pregunto el caminito, ¿por dónde el barrio se fue? Me contestó tristecito